¿Sabías que Casiodoro de Reina ya tiene un monumento en su honor en España? Efectivamente, su monumento fue inaugurado en medio de la pandemia, el 29 de octubre del 2020. La estatua fue esculpida en bronce y puesta sobre una base de granito, mide tres metros y medio de altura y se puede leer la leyenda que dice A Casiodoro de Reina y traductores de la Biblia al castellano, por la tolerancia y la libertad, Santiponce, octubre de 2020. Fue creación del reconocido escultor Estanislao García Olivares. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades tanto regionales como locales y marcó un hito pues por primera vez en ese país se inaugura un monumento en homenaje a un protestante. ¿Sabes en dónde está ubicada? Pues justo al frente del monasterio de San Isidoro del Campo, en la comunidad de Santiponce en Sevilla. Ese fue el monasterio en donde Fray Casiodoro se convirtió en monje y tuvo sus primeros contactos con las ideas del protestantismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!